Debería estar peleando, Ecuador tiene que ganar una Copa América No, no ha ganado una Copa, nunca, 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 con la calidad de jugadores que ha tenido No escuchan este programa, pero no es mi estilo Es exactamente lo que hemos hecho, hemos dicho, ¿para qué está Ecuador? Hola mi gente, hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Fútbol 7 Sport A pocos meses del inicio de una nueva edición de Copa América La cual se llevará a cabo en los Estados Unidos de junio a julio del 2024 Y para meternos de lleno en Copa América Junto a la nueva información de las sedes, ciudades y estadios donde se jugarán los partidos Y las listas de cada una de las selecciones de los convocados deben ser de 23 jugadores Y deberán ser presentadas hasta el 12 de junio Además informó que ninguna de las selecciones viajará más de dos horas y media En vuelos de ciudad en ciudad Y para que no te pierdas de esta información y del sorteo de los grupos Suscríbete a este canal Y la prensa internacional en un caluroso debate Conformados por un ecuatoriano, argentinos, colombianos y peruanos Argumentan que Ecuador debería ir a ganar la Copa América Escuchemos lo que dijeron y recuerda comentar Estamos viendo justo ahí el bombo 2 o el B La verdad que es fortísimo Yo creo que Uruguay, Colombia, Ecuador sobre todo los tres Porque Perú está en un proceso de recambio, de incertidumbre No tiene entrenador Está la tercera fuerza sudamericana Está la tercera fuerza sudamericana Para levantar esa bandera Según él, no porque está Federico Guizán Que va a sacar pechos seguramente Y va a decir que Uruguay Yo estoy del lado de Guizán igual Sin que te enojes Pero está claro que el bombo 2 Puede determinar la suerte importante de cada uno de los grupos No es lo mismo Argentina-Perú que Argentina-Uruguay, Colombia-Ecuador La gran novedad del bombo 2 Es que justamente no hay posibilidad de que se encuentren esos tres No hay posibilidad de que se encuentren El hecho de que ya no se encuentren De no tener un Colombia-Ecuador Un Uruguay-Colombia en fase de grupos No digo que allana el camino para los tres Pero facilita Pero es que siempre el cabeza de serie va a ser duro A lo que voy es que en ese bolillero ¿Por qué? Porque México y Estados Unidos son cabezas de serie Ya tienes una dificultad allanada Ya sabes que seguramente el del bolillero 3 va a ser más débil Y el del bolillero 4 va a hablar ¿A quién? Ya que estás hablando y sos de uno de los representantes ¿A quién no quisieras en el grupo? ¿Argentina, Brasil, México o Estados Unidos? Argentina Ahora le pregunto allá Indudablemente Argentina Argentina Ustedes allá Tito Colombia ¿Quién no se quisiera cruzar del bombo A? Y lo mismo para Fede Ni Argentina ni Brasil O sea, para Colombia ¿Mejor México o Estados Unidos? Y segundo México o Estados Unidos No lo quiero tener, no quiero arrancar con ellos en el grupo Si me guío por el último Messi de la eliminatoria, dame Brasil y Argentina Pero son casos excepcionales Hay que ser más realistas en ese aspecto Me parece que sí, que es lógico y normal decir que con Argentina y con Brasil Siempre dámelo Van a despedir a Di María ¿Se imagina la motivación que tiene esta selección argentina a despedir a Di María? No va a ser el único Cada país tiene que hacer su historia De repente si Uruguay llega con Suárez también es una despedida para Suárez en la Copa América Entonces cada equipo va a encontrar la motivación para tratar de ganar la Copa América Y para ser la mejor Copa América posible Uruguay hace muchos años que no hace una buena Copa América Desde el 2011 Dice que no la gana No es solo que no la gana Después nos fuimos prácticamente que en cuarto de final casi siempre Y siempre con buenos planes Visto desde Argentina ¿Qué te parece que no quisiera de esos del bombo B? Y Uruguay y Colombia Ninguno de los dos Ninguno de los dos Porque Ecuador yo creo que Y en esto quizás Seba puede llegar a ayudarnos Va a ir a la Copa América con otro objetivo Muy parecido al que tuvo Alfaro En su momento que es el de ampliar probablemente el plantel Pensando en la eliminatoria Que es el objetivo central que puede llegar a tener Ecuador Si bien es diferente el panorama cuando lo tuvo Alfaro Que Alfaro arrancaba prácticamente desde cero Y esa Copa América le sirvió de mucho para conocer sobre todo el plantel Y para ampliar la base que después usó en eliminatoria Y en la Copa del Mundo Pero me parece que hoy por hoy Ecuador y ni hablar Perú Están por debajo en cuanto a lo que puede llegar a ser el potencial Que uno imagina pensando en la Copa La expectativa es así A ver, Ecuador históricamente tuvo una gran Copa América Fue la del 93 Después no le va bien la Copa América Después no le va bien La Centenario hizo cuartos de final Mereció más El partido con Brasil por ejemplo La Copa 2021, la de Alfaro Es una buena Copa a nivel de resultados No así de rendimiento Pero ahí es cuando encuentra Ahí en Capi Es cuando consolida Caicedo Tira 2 a 0 con Argentina Exacto Con el gol de Messi de tiro libre Entonces, da la sensación De que el objetivo cual es Cimentar la base de 23 futbolistas De Félix Sánchez Porque Félix Sánchez tiene 6 partidos oficiales Y a partir de ahí Pensar en lo principal Que es competir Y ver que se puede hacer de cuartos en adelante Venezuela también puede quedar En algún grupo medio de la muerte ¿No? Sí, yo había hecho un ejercicio Y salía a Argentina Por vería Por lo menos más accesible ¿Sabes que para mí Venezuela Es el que nadie quiere del Boliviero 3? Por el momento Por el momento del que llega Y mira Por el momento que Por la eliminatoria que está haciendo Porque mira Está Chile que no tiene técnico Yo prefiero Bolivia En el 3 Desde el 3 Desde Chile, Paraguay y Venezuela Es el que nadie quiere del Boliviero 3 Te lo digo, ¿verdad? Por eso El que nadie Yo creo que el que no quiere Venezuela Porque Paraguay Da la sensación Que tiene muy buena futbolista Pero todavía no arrancó Paraguay No sabemos que es Paraguay Con todos en gran nivel Da esa sensación, ¿no? Es muy distinto A la teoría de Seba Y depende de cómo se afronta Como decía Juan Que podría ser Ecuador O cómo se planifican Teniendo sobre todo Es una Copa América Que se juega en el medio De una eliminatoria Algunos entrenadores Quieren implementar Metodologías De juegos distintos Módulos de juego Otros quieren añadir Al universo de jugadores Seleccionables Futbolistas Que no pueden ver En el día a día Pero que Perú Debería estar peleando Ecuador tiene que ganar Una Copa América Decker No sé si el satélite Está malo O ponganle un chimazo A la 3G No ha ganado una Copa Nunca Nunca Con la calidad De jugadores que ha tenido Y Decker nos está pidiendo Tito Tito Está muy bueno El programa Que están haciendo ustedes En el canal 613 Ustedes son los principales talentos De este canal Y es una de las personas Cisadas de polemizar Y estaba esperando Que pudiera por Ecuador No, no, no Metámonos un poquito Al programa Porque si no Si no hacemos dos programas Distintos Mirá lo que es esa postal Dos evidencias Dos tipos con experiencia Con canas Que han barrido Durante excelentes Muchos años En todo el mundo Son unos cracks Pero no les llegó la rutina Me parece No, son unos genios Pero está haciendo otro programa Ahora me sumo a la pregunta De Tito ¿Y Ecuador? ¿Qué le exigís a Ecuador? Lo que acabo de decir Pero es que se ven Como hacen otro programa No escuchan este programa Mirá que estoy a punto de rajar Pero no es mi estilo Es exactamente lo que hemos hecho Hemos dicho ¿Para qué está Ecuador? Para consolidar la plantilla Para competir Y para buscar La tercera fuerza De continente La tercera Ni la cuarta Ni la quinta ni la sexta Y en la tercera No tiene que ir a competir A ganar Pero es lo que acabo de decir Competir Es el término que acabo de utilizar Estoy yo Total y loco ¿Tienes que ir a ganar o no tienes que ir a ganar? No, a ganar Tienes que ir a ganar Por el pensamiento que tiene No puede ser jamás Potencia con ese pensamiento Pero Buizán Pero si es así Entonces ¿De qué hablamos De los clubes uruguayos Que desde que se jugaban en HD No ganan nada ¿De qué mentalidad me habla? ¿De qué mentalidad me habla? Te fuiste también a mi canal ¿De qué mentalidad me habla? ¿De qué mentalidad me habla? ¿Pero me hablan de mentalidad? Que no tienen recursos Y la selección que tiene Los mejores jugadores De todos los países No, pobrecito No tienen recursos Es láxima Si vos no tenés la diferencia No podemos ni analizarlo Si no entendés la diferencia No podemos analizarlo Pero ustedes me están discutiendo Lo que yo no discuto No sirven Ustedes están discutiendo Solo recordale mi gente Que en el mes de marzo Del 2024 Habrá fecha FIFA Previo A esta Copa América El primer partido Que se llevará a cabo Seré en el estadio Mercedes Benz De Atlanta El 20 de junio Y el partido final Seré en el estadio Hard Rock De Miami Amy crack Suscríbete A este canal Aquí sabrás Todo sobre la tri Y sus jugadores En el exterior Y sus jugadores Y sus jugadores Y sus jugadores